Mi vida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted a mano mía De policía Es irracional este sentimiento que no de I'm a Batofado gentleman I'm a I'm a Dancing in the moonlight Take me down like I'm a Damien Every second is a When we touch Don't ever let me go No 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 I love you Yeah, you set my soul on fire Es una toxicía pero me tiene enamorado ese Puloh 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 Ah, ah, dile Diego El pulo es para perrear y no para sentarse a llorar por un pendejo que no quiso ese culito perreador Perreados Ven, 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 ven Bambolero, bambolera Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Sí Bonita Sí Casa Shakira, Shakira Open Open